Al conocer la plataforma Connect y todos los recursos con los que cuenta, me convenció. Se ajusta perfectamente a los objetivos y propósitos que tenemos en el curso que imparto. Es una plataforma muy amigable con los alumnos y también con los profesores. En el ITAM, en esta materia que imparto que es contabilidad financiera, llevamos Connect desde 2017 y desde entonces los representantes de Marro Gil siempre han estado apoyándonos en cualquier asunto que requerimos con la plataforma. Dentro de los recursos que tiene esta plataforma está el libro electrónico, también una serie de videos que van, en cada tema que vas viendo hay un video, dos videos que ayudan a los alumnos a entender muchísimo mejor el tema y estudiarlo de una mejor manera. Cuenta también con un banco de preguntas amplísimo y además son preguntas aleatorias, cosa que cuando impartes cursos que son 600 alumnos es algo extraordinario como profesor. Dentro de sus recursos cuenta con el Smart Book, que es un libro inteligente y esto les encanta a los alumnos, es el consentido de los alumnos, incluso nos piden más actividades en el Smart Book. ¿Por qué? Porque el Smart Book les ayuda a los alumnos a medir el grado de conocimiento que tienen de cada tema y si el mismo libro inteligente capta que el alumno no ha entendido muy bien el tema, lo convence o lo lleva a que vuelva a repasar, a ver el tema y le empieza a hacer una serie de preguntas donde va midiendo su grado de conocimiento hasta que el tema queda muy claro para el alumno. En realidad yo diría que como catedrático contar con la plataforma Connect te ayuda a tener un curso de excelencia y yo lo recomiendo muchísimo.